Señalizará la Cruz Roja de Jaltipan, Veracruz, puntos estratégicos en este municipio, en donde se colocarán señales que incluyan los números de emergencia para que toda la población los pueda ver y llamar. Aún no se tiene definido cuántos serán, pero ya se tienen ubicados los lugares en donde se instalarán, incluyendo la carretera federal que transita por esta localidad. Y es que debido a la implementación de diversos programas como este tipo, se ha disminuido el índice de accidentes en este municipio. Para el beneficio de la misma población estamos ahorita poniendo anuncios en lo que es en áreas de carretera que es federal, tanto en colonias, para que la gente sepa los números de emergencia y lo puedan activar, lo que es el 264-21-76-114-066. Es un emblema que tiene Cruz Roja con los números de emergencia que se ponen en Camino Verde, al lado de Cozol y Acaque, o Tiapan, rumbo hacia Cayucan, está uno, y lo que es el área de aquí del centro, lo que es la comunidad de Jalquipan, para que la población marque los números y le demos un servicio más adecuado. Pues hasta ahorita ha sido un mejor desempeño, ya que ahorita con las campañas que se han implementado de piloto seguro, se han implementado menos riesgos de accidentes en lo que es el área de Jalquipan, y hasta ahorita pues vamos bien, esperemos ahorita en Semana Santa cómo reaccione todo esto. Cabe resaltar que esta institución también brinda apoyo a diferentes municipios vecinos que requieran de su auxilio en caso de una emergencia. Sí, estamos apoyando lo que es el área de Chinameca, Otiapan, Pajapan, Sotiapan, Cozol y Acaque, Texistepec. O sea, nos piden el servicio y con gusto se los brindamos hasta donde podemos, tratar de que sepa la población que Cruz Roja Jalquipan está al pendiente de ellos. Pues es en los casos de emergencia, aunque piden los traslados para un paciente, vamos a su domicilio, los checamos y los trasladamos al lugar de donde ellos les toque, ya sea seguro popular o donde sea derecho habiente.